Estamos en esta miseria de estadio, cabrón, que ya siempre lo aguantas, ¿eh? Es mi Wembley. Es la apresura de estadio. ¿Cuál partido de selección no puede ser aquí, Cristian? No puede ser. Cuatro partidos llevamos de selección, uno de eliminatorias, uno de mundial, México, que perdió contra Italia. 28 años después regresan a la casa del Chorizo Power. Estoy muy contento y emocionado. Yo vengo a este estadio desde los 7 años. A ver, aquí se respira el olor a Chucho Domínguez, a Juan Dosal. Entonces, no podemos nosotros en el 2015 estar en este mismo lugar. No importa. Al final de cuentas, la nueva generación periodística ya llegó a este lugar. Bueno, no somos nosotros, porque nosotros ya también vamos de salida, pero... Está bien que la selección de vez en cuando se salga de la estela del estadio Azteca, que no le sirve a nadie. Está bien que la gente pueda ver a sus seleccionados. Está mal que algunos se bajen de la selección porque van de mudanza. Eso está mal. Eso sí, que el chicharizo es un absurdo. Lo he guardado y lo he derramado. La mamá que es terrible. Y Osorio que está guardado allá, porque no lo quieren presentar en ningún lado. Lo están escondiendo. Hermando, besos desde Chorizolandia, en este estadio británico. Parece de Premier League. Hasta mañana. Bye.